Son 1.600 pesos que los van a empezar a cobrar desde el día 15, o sea desde hoy, los DNI terminados en 1, 2, 3 y 4. El 16 los números 5, el 19 el número 6, el 20 el 7, el 21 los terminados en 8, el 22 los terminados en 10. Estos son todos los que cobren una jubilación menores a 20.374 pesos. Los mayores de 20.374 pesos empiezan a cobrar desde el día 23 del mes. Así que son 3 meses 1.600 pesos. Esto hay que decir que se lo acreditan a la cuenta, no tienen que ir a ningún lugar. No, para nada. En muchos casos, cuando fueron a cobrar el mes pasado, los que lo hicieron por ventanilla o los que tuvieron contacto con el banco, ya le avisaron que esta semana iban a cobrar ese dinero. Bien. Al resto ya lo tienen depositado. Exactamente. Están todos depositados. O sea, si ven un pequeño aumento, que sepan que es porque no se les entrega el bolsón, como ellos venían viendo y ustedes venían recibiendo llamados a la radio preguntando por el bolsón, es por eso que como no se entregó durante 3 meses, ahora se lo pagan. Gracias. Gracias.